Ya estamos como parte del Comité de Verano Seguro, somos parte de la Comisión de Rescate y Primeros Auxilios. Nuestro grupo está preparando ahorita para poder prestar el servicio. En estos días han habido las reuniones, lastimosamente no he podido asistir, pero estamos preparando más que todo el personal que va a ser el que representará a nuestro grupo Scout en las playas municipales en este verano 2018. ¿Los jóvenes que quieren ingresar a Scout Marino, qué necesitan? Realmente lo que se requiere es dos fotos tamaño carnet, la fotocopia de la partida de nacimiento y llenar la ficha de inscripción, presentarse con su padre de familia, porque es obligatorio el primer día presentarse con su padre de familia y así participar en todas las actividades, entrenamientos, capacitaciones y actividades de competencia que nosotros vamos a estar haciendo en este año 2018. ¿De cuántos años a cuántos años pueden ingresar? Pues ahorita se está consiguiendo el personal desde los 11 años en adelante, no hay límite de edad, adultos inclusive pueden participar, siempre y cuando pues sigan las reglas que nosotros vamos a estar dándoles, porque de esa manera pues ellos van a aprender mucho de parte de nosotros y así poderles ofrecer los beneficios de ser un Scout Dragón Marino. ¿Solo necesita voluntad? Solo se requiere la voluntad más que todo porque aquí no se paga ninguna cuota de inscripción, porque nosotros hacemos lo que es la labor de trabajo para que así los muchachos puedan aprender cómo es que se hace para poder conseguir los implementos y de esa manera pues no ajustarle el bolsillo al padre de familia, ya que sabemos que la situación está muy difícil, tanto en los colegios como en el hogar, entonces estamos buscando que los mismos muchachos aprendan cómo lograr conseguir los recursos para poder tener sus uniformes y tener los demás implementos que un Scout necesita. Me mencionaba que tienen un viaje también. Sí, tenemos una competencia que nos han invitado hasta el momento ahorita en Guatemala, la misma que nos invitaron el año pasado donde pudimos quedar en los primeros lugares, pero en esta ocasión se va a hacer en Puerto Barrios, ya en la zona del mar, una competencia muy preciosa, donde vamos a tener ya inclusive un participante más en cada balsa, antes eran tres, ahora serían cuatro, donde vamos a tratar de llevar de dos a tres equipos para competir, ya que también se va a calificar por la cantidad de muchachos de cada grupo que asista a este evento en Guatemala. ¿Esta competencia internacional? Sí, ya inclusive es una competencia nacional propia de Guatemala, pero cuando nos hacen la invitación a nosotros se convierte en competencia internacional en la cual pues nosotros tendríamos que ir a dar la cara por Honduras y así de esta manera pues demostrar de qué están hechos los Scouts de Puerto Cortés principalmente y los Dragones Marinos en este caso como Scouts Marinos que es la única rama que existe en este país, Honduras. ¿En la primera posición quedaron la vez pasada, el año pasado? Así es, quedamos en la primera posición, es en los primeros, quinto y sexto lugar, ya que se logró conseguir con bastante fuerza y valor lograr pasar la ruta de 14 kilómetros en menos de cinco horas y de esa manera pues también se logró que nuestro grupo tomara un punto importante en la imagen para representar a nuestro país y los mismos guatemaltecos nos felicitaron porque fue un gran esfuerzo y lo hicimos muy bien. ¡Gracias!